Un metro ochenta y cinco. ¡Correcto! ¿Cuánto pide Joana San Miguel? Un metro cincuenta y uno. Más. Un metro treinta. Más. Un metro veinte. Más. Karen y Anelia frente a frente. Vamos, Karen, vamos, Karen. Ganos en el punto de partida. Karen, ¿tú sabes cómo hacer esto? Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Onelia y Karen! ¡Onelia, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Allí viene Onelia! ¡Eso, Karen! ¡Karen! ¡Onelia! ¡Karen! ¡Coloca, coloca! ¡Onelia! ¡Karen! ¡Karen! ¡Onelia! ¡Karen! 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 ¡Qué pas! ¡7 a 4! ¡Fundra! ¡Fundra caderas! ¡Fundra caderas! ¡Fundra caderas! ¡Fundra caderas! ¡Fundra caderas! ¡Fundra caderas! ¡Vamos, Raúl! ¡Otra vez! ¡A tocar esa campana, Raúl! ¡Otra vez! ¡La primera vez! ¡No pierdas! Segunda vez, Raúl. ¡Tercer enfrentamiento! ¡Araúl! ¡Gol! ¡Gol! ¡A ver! Patricio frente a Hugo. ¡Ay! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Patricio y Hugo! ¡Vamos entonces cambiando los jugos! ¡Listo, Patricio y Hugo! los capitanes 3, 2, 1 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Viene Patricio! ¡Viene Hugo! ¡Hugo y Patricio! ¡Patricio y Hugo! ¡Coloca a Hugo! ¡Sacó ventaja a Hugo! ¡García! ¡8-4! ¡Qué chiche que es! ¡Mario, frente a 6! ¡Mario y Zahid! ¡El último punto de Hugo García! ¡Ha sacado diferencia en el marcador, el rojiverde! ¡Listos! ¡3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Bien Zahid, bien Zahid! ¡Vamos Samurai! ¡Viene Zahid a Feneró! ¡Cómo corre Zahid! ¡Zahid para el lado! ¡Zahid, Zahid! ¡Zahid! 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 ¡Mira, dos horas antes! ¡Vamos! 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 ¡Nueve a cuatro! ¡Nitchel y Rosángela! ¡Nitchel y Rosángela! ¡No! ¡Nitchel y Rosángela! Ya está, ya está. Raúl y Vinci. Ahora, ahora, ahora. Ahora viene. Rosa Ángela. Rosa Ángela. Rosa Ángela. Vinci la atropella. Rosa Ángela. Espinosa. 10 a 4. Así queremos verte, Rocha. Piero y Raúl. Dios mío. Piero frente a Raúl. 10 a 4 del marcador. Otra vez Raúl, otra vez Raúl. Están ganando los camarientes. 3, 2, 1, va. Piero, 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 Piero. Piero y Raúl. Sacaba en taja a Raúl. Sacaba en taja a Raúl. Vamos con la ventaja a Raúl. Corre Raúl. Viene Piero. Raúl. Ya, ya, ya. Raúl lo pensamos. Raúl. 11 a 4. El juego ha terminado. Lo han ganado los combatientes. Ahora están en lado. Raúl. Ahí se dan, se dan, se dan, se danito. Vamos. Ahí está ahí. Dios. ¿Quién? Ah, 200. ¡200! El marcador tiene 1,200 para los combatientes, 2,700 para el equipo de los guerreros. Vamos con la información comercial. ¿Cuánto mide? En este juego, los competidores tendrán que adivinar la estatura de los personajes que aparecen en pantalla. Muy bien. A ver. ¿Saben cómo es este juego? Comenzamos entonces con los guerreros. Escúchame, pero lo que vamos a enterarnos es cuánto mide, no sé, los artistas que conocemos. Incluido tú. Todos. Incluido yo. Así es. Hablen fuerte, claro, ya. Claro. Arrancamos el juego. 3, 2, 1, va. ¿Cuánto mide María Pía Copelo? María Pía Copelo mide 1,60, 1,65, 1,67, 1,68, 1,70. Correcto. Vamos, ¿cuánto mide? Piero diga. 1 metro, no, mentira, 1,50. Más. 1,60. Más. 1,70. Más. 1,75. Menos. 1,72. Más. 1,73. Más. 1,74. Correcto. Miren, 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 que escriben. 1,70. No, más. 1,75. Menos. 1,72. Más. 1,73. Correcto. ¿Cuánto mide Gisela Valcarcel? 1,65. Menos. 1,62. Más. 1,63. Más. 1,64. Correcto. ¿Cuánto mide Bruno Pinasco? 1,62. Más. 1,65. Más. 1,66. Más. 1,68. Más. 1,70. Correcto. ¿Cuánto mide Susi Díaz? 1,70. Menos. 1,68. Menos. 1,65. Menos. 1,64. Menos. 1,63. 1,63. 1,60. 1,60. Bien. Parece más alta, ¿no? Vamos con Patricio Parodi. ¿Qué está quedando listo? 1,60. Tres, dos, uno más. ¿Cuánto mide J. Benz? J. Benz, el jirafón. 1,84. Más. 1,88. Más. 1,89. Más. 1,91. Más. 1,94. Exacto. ¿Cuánto mide? Ahí no, ahí no va. Manten en tu pareja, estoy ahí porque ya salió la respuesta. Pero lo mismo le pasó a Nelia. 1,65. Correcto. Vamos, ¿cuánto mide Federico Salazar? 1,80. Menos. 1,78. Correcto. ¿Cuánto mide este El Pozo? Este El Pozo mide 1,60. ¿Qué? 1,60. Menos. 1,58. Correcto. ¿Cuánto mide Alejandra Bailoria? 1,68. Menos. 1,65. Más. 1,66. Correcto. ¿Cuánto mide Pablo Guerrero? 1,85. Correcto. ¿Cuánto mide Joana San Miguel? 1,51. Más. 1,30. Más. 1,20. Más. 1,55. Más. 1,58. Menos. 57. Menos. 1,56. Siguiente, vamos. ¿Cuánto mide ahora Mario Hart? 1,70. Más. 1,75. Menos. 1,74. Menos. 1,73. Menos. 1,72. Correcto. ¿Cuánto mide Luciano Puster? 1,76. Menos. 1,75. Menos. 1,72. Más. 73. Más. 74. Correcto. ¿Cuánto mide Dimitibos? 1,70. Más. 1,73. Vamos con varias. Cargante Dimitibos. Toma su explicación varias. 3, 2, 1 más. ¿Cuánto mide Usain Bolt? 1,80. Más. 1,95. Correcto. ¿Cuánto mide Adolfo Chupiman? 1,65. Más. 1,70. Menos. 1,68. Correcto. ¿Cuánto mide Madiel Lugas? 1,72. Menos. 1,69. Menos. 1,65. Menos. 1,62. Más. 1,64. Correcto. ¿Cuánto mide Michael Phelps? Michael Phelps mide 1,91. Más. 1,92. Más. 1,93. Correcto. ¿Cuánto mide Pedro Galese? Pedro Galese mide 1,90. Menos, menos. 1,88. Más. 1,89. Correcto. ¿Cuánto mide Madiel Medina? 1,68. Más. Menos, menos, menos. 1,58. Más. 1,62. Más. 1,64. Más. 1,65. Más. 1,66. Más. 67. 1,67. 1,67. Más. ¡Turno de Piedra Arena! ¡Listo! Estamos averiguando la altura de las artistas. Es verdad. ¿Cuánto mide? 3, 2, 1 más. ¿Cuánto mide Cristina Ronaldo? 1,88. Menos. 1,87. Correcto. ¿Cuánto mide Eze Oliva? 1,50. Más. 1,60. Más. 1,70. Menos. 1,65. Más. 1,67. Más. 1,68. Correcto. Vamos. ¿Cuánto mide Karen Schwarz? Sí. Karen, como 1,80. Menos. 1,75. Más. 1,77. Menos. 1,76. Extraordinario. Cristian Meyer, ¿cuánto mide? Váyalo, mírenlo. Ya. 1,70. Más. 1,80. Más. 1,85. Menos. 1,84. Menos. 1,83. Correcto. Sí, ¿cuánto mide Chayán? Chayán, 1,80. Más. 1,86. Más. 1,90. Menos. 1,88. Correcto. ¿Cuánto mide el hombre más alto del mundo? Ah, ese es 2,10 metros. Más. 2,20. Más. 2,30. Más. 2,50. Menos. 2,49. Menos. 2,48. Menos. 2,47. Menos. 46. 2,46. 2,46. 2,42. Ya pasó. Ya pasó. La mejora más alta del mundo de China. 2,42. Chatísimo. Chato. Reconda chato. Vamos con Vania Torres. ¿Cuánto mide? Carlos Vives. 3,2,1, va. Carlos Vives, Carlos Vives. Carlos Vives, metro 80. Carlos Juana, perdón. Muy arriscado, metro 80 también. Más. Metro 90. Más. Metro 95. Menos. Metro 92. Más. Metro 93. Más. 94. ¿Cuánto mide? Ay, no. Metro 80. Menos. Metro 78. Menos. Metro 75. Menos. Metro 73. Correcto. ¿Cuánto mide Aldo Villachiro? Metro 75. Menos. Metro 73. Correcto. ¿Cuánto mide Maricane Marín? Ah, de mi tabla. Un metro 65. Menos. 64. Un metro 64. Correcto. ¿Cuánto mide César Ritter? César Ritter es mío. Un metro 80. Menos. Uno 78. Correcto. ¡Apura, amigo! ¡Apura, amigo! Llegó el turno de Patricio Parody. ¡Gracias!